Así es, hoy vamos a hablar de una poeta y escritora muy conocida, ella es Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Suiza, de donde era originalmente su familia. Poco tiempo después se mudaron para Argentina y vivieron en Rosario, en Rosario su papá tenía un café, donde Alfonsina trabajaba y ayudaba, esto no le gustaba mucho, aparte de todo esto su papá era alcohólico y su vida para ella le pesaba digamos, era una niña depresiva, sufría de nervios, a la edad de 12 años escribió un poema que luego dejó debajo de la hermosa de su mamá para que lo leyese, en el cual le hablaba sobre que la vida era una bosta prácticamente y la madre por esto después la arrestó y le dijo, no la vida es maravillosa, nena, qué decís, cuando cumplió 14 años se quiso emancipar, se independició a la pibita y a los 14 se fue, empezó a trabajar a la edad de 14 años, ya se fue a Coronda y ahí estudió el magisterio, trabajó en una fábrica, fue celadora en una escuela, pero todo esto no le alcanzaba para pagar su pensión, así que entró, venía a viajar a Rosario y ahí entró en un coro, empezó a trabajar como cantante de un coro y cuando la familia se entró de esto, se ve que no le pintó mucho, por lo cual cayó mal y ella ya había tenido su primer, o al menos lo que se sabe, su primer pensamiento de suicidio, se dijo me voy a tirar al río, pero no lo hizo y al año siguiente le tocó un título como maestra rural y empezó a trabajar, hasta quedó como directora de esta escuela, pero los nervios de la situación la pudieron y no pudo manejar todo y dejó todo, dejó toda la mierda, así que bueno, su primer desengaño amoroso lo tuvo con un señor con el cual la dejó embarazada, era 24 años mayor que ella y el hombre de gobernación se hizo cargo y bueno, ella decidió tener a su hijo, que fue su único hijo Alejandro, así que a la edad de 20 años, tuvo a su bebé, así que bueno, se encontraba una piba mamaluchona, era pobre y soltera, así que bueno, empezó a escribir, le pintó en ese momento crítico, escribir su primer libro, escribió su primer libro en el año 1916 y ahí empezó a escribir otras obras como el dulce daño y con su libro Languides, que lo publicó en 1920, ganó su primer premio de poesía municipal y segundo premio nacional, se la consideraba una mujer feminista, usaba su poesía como para poder expresarse y su inconformidad con las desigualdades que había con el mundo entre varones y mujeres, en una de sus obras Me Quieres Blanca, ella expresa como el hombre busca que la mujer sea pura, es su disconformidad con eso, en otra obra que se titula Un Hombre Chiquitito, habla de cómo una mujer se puede sentir en prisión estando en una relación con el hombre, en su momento, instó al gobierno a otorgar el voto femenino, escribió varios ensayos y artículos sobre los derechos de la mujer. Hacía varios viajes a Uruguay, donde conoció a alguno de sus colegas y entre ellos estaría Horacio Quiroga, con el cual formó una fuerte amistad y también se la vinculaba amorosamente, se lo consideraba el amante. Alguien también le dedicó algunos poemas hablando del suicidio. En 1935, dándose un chapuzón por el mar, una ola la golpea y descubre en ese momento un bulto en una de sus mamas y es como se da cuenta que no tenía cáncer. Fue al médico pensando que era algo benigno, pues no, se operó. Ya siendo una persona bastante depresiva y bajón, esto la pele pegó más, no quiso visitar más a sus amigos, no quería que su hijo esté cerca de ella, ni que la besara, se alejó bastante. La operación, digamos que no funcionó, hubo, se iba avanzando y dado esto ya no quiso exponerse a más operaciones, no quería saber más nada, no quería seguir ningún tratamiento. Sumado a todo esto, en 1937-38 su amigo se suicida, Horacio Quiroga, este poeta también se suicida y esto ya es como la gota que rebasa, el vaso. Entonces, ella decide viajar en 1938, viaja a Mar del Plata. Decide viajar a Mar del Plata sin que su hijo la acompañase, se queda en un hotel, en el hotel de una amiga y dos días después que se está hospedando en este hotel, escribe el poema Me voy a dormir. Básicamente como una carta de despido hacia sus lectores y hacia el mundo, ¿no? Este poema lo manda luego al diario La Nación, al cual el día siguiente lo publican y digamos que mientras los lectores leían aquel poema, ella se estaba suicidando. Las versiones, hay varias versiones, ¿no? Hay una versión más romantizada de todo esto donde dice que ella se interna lentamente en el mar, ¿no? Y se va. Pero la versión que más, digamos, la que más pesa, la que está más confirmada es que ella se tira de una escollera y supuestamente en este lugar cuando se tira que un zapato de ella como atracado ahí, entonces como que de esta manera se confirma que fue de ahí que se tiró y no que se metió lentamente. Pero cuestión, esta versión tan romantizada sirvió para la creación de este tema tan popularmente conocido, Alfonsina y el mar, que lo escribió Félix Luna y Ariel Ramírez y tuvo millones de interpretaciones, pero entre las más conocidas estaría la de Mercedes Sosa. Le voy a dejar por acá abajo un link si los quieren escuchar. No lo puedo poner por el copyright. Y bueno, obviamente hoy en día hay muchas calles con el nombre de Alfonsina, en Rosario, en Paraguay y en Mar del Plata, obviamente. Hay una escultura también que está allá en Mar del Plata. Dicen que se dedica a ella, otros dicen que no, pero que sí. No sé, no estoy muy segura, pero hay una escultura y hay que hablar. Así que bueno, esta es la historia de Alfonsina Storni. La trágica historia de Alfonsina Storni. Si te gustó el video dale like, toca la campanita, compartilo, tira estrellitas de humo. Seguime en mis redes sociales y te invito a que mires otro de mi video donde te cuento algunos libritos. Nos vemos.